The Bridge Accelerator busca que empresas locales piensen globalmente. Pequeñas y medianas empresas fronterizas se capacitaron para impulsar su desarrollo y participación como proveedoras de grandes corporaciones internacionales a través del programa The Bridge Accelerator. La quinta versión de The Bridge, impulsado por Microsoft TechSpark, en colaboración con Technology Shop, Quared, Pioneers 21, El Paso, a través de Fundación Astel, culminó con el Demo Day Primavera 2021, en el cual participaron 10 empresas que concluyeron el curso intensivo de 12 semanas, las cuales fueron Top Levels Impresión Industrial, Ayala Digital y Camercy Software. Steelmedic, Manufactura de Equipo de Protección Médico, Prototipado 3D y Manufactura. Fab Lab, Juárez Fabricación, Prototipado y Diseño. Fab Lab El Paso, Fabricación, Prototipado y Diseño. SEM Metal, Metalmecánica y Acabados. CITA, Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas. CIT, Cluster de Moldi y Ditroqueles, Proveedor Industrial Digital. The Bridge aspira a que más compañías se unan al programa, obtengan los beneficios y ayuden a impulsar a la región siendo locales, pero pensando globalmente.